Bienvenidos a otra edición de la Agenda Cultural de UltimaHora.com donde vamos a conocer un pequeño resumen de todas las actividades que tenemos en materia de cine, teatro y música en nuestro país. ¿Qué tal, Giovanna? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Y bueno, comenzamos una vez más con los cines, ¿verdad? Como lo estamos haciendo cada semana. Y esta vez con el nuevo estreno, el estreno es Los Siete Magníficos. Bueno, es una película que es una versión renovada del clásico Los Siete Samuráis que seguramente la gente conoce, que es el director japonés Akira Kurosawa. Exacto. Bueno, tiros, forajidos, pistoleros, son los que dan vida a esta producción que tiene entre sus protagonistas nada más y nada menos que a Danza Washington y a Ethan Hawke. Exacto, exacto. Así que a no perderse esta película que está en todas las horas del parque, seguramente tiene mucha acción. Sí. Bueno, otro film que renueva a nuestra cartelera es para los fanáticos de Gilda. Es una, toda una, una novedad bastante interesante. Esta película está protagonizada por la conocida actriz argentina Natalia Oreiro. El largometraje fue dirigido por la documentalista Lorena Muñoz. Y en él conocemos más sobre la vida de la cantante Miriam Alejandra Bianchi, una cantante y compositora argentina de cumbia y música tropical que alcanzó gran popularidad durante la década de los 90. Y escuché muy buena crítica ya sobre esta película en Argentina, de crítica especializada y también del público, o sea que hay que verla. Una opción más. Sí. Bueno, también entre las ofertas de show tenemos el teatro, tenemos el regreso a Paraguay de esta humorista Fátima Flores, que es argentina. Va a presentar dos funciones en Paraguay que son viernes y sábado a las 21 horas en el teatro Guaraní Marisol. Así que todos pueden ir a ver Fátima para todos, es el espectáculo. Las entradas están a la venta en Tiquetea desde 140.000 guaraníes. Exacto, sí, escuché que va a ser un espectáculo imponente con bailarines, bailarines, actores. Y ella es una imitadora. Imitadora. Y creo que está en el show de Tinelli, en Show Match, fue que se hizo popular. Exactamente, imitándole un poco a la presidenta Cristina y a otro curado ahí de ese programa. Exacto, exacto, alcanzó popularidad. Bueno, por otro lado te cuento que siguen al teatro de la Alianza Francesa La Jaula de las Locas. Es del director argentino Santiago Palumbo. Esta apuesta es protagonizada por Jesús Pérez y Jorge Ramos, dos hombres propietarios de un club donde ocurren situaciones alocadas. Las funciones se realizan los días viernes y sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 con entradas desde 90.000 guaraníes en venta en Red UTS. Es una opción, una comedia bastante atractiva que nos puede divertir. Bueno, también para el domingo, Marisol, una opción en familia donde va a haber música de variados estilos, variados géneros, va a ser la cita el domingo desde el mediodía en la Plaza Infante Rivarola donde van a estar Salahandra, Tribusónica, Generación, Talento de Barrio y es una actividad gratuita así que pueden ir todos a compartir. Hay un domingo en familia y disfrutar un poco de música. Exactamente. Bueno, te cuento también que una veintena de bandas festejarán el inicio de la primavera en la Plaza Domingo Martínez de Irala de esta ciudad. Los shows arrancarán desde las 14, también con acceso libre y gratuito, también por supuesto para toda la familia. Y por último te quiero mencionar que sí, Atana es la obra teatral con la que retomó la dirección Agustín Núñez, el maestro de teatro y donde podemos ver al gran Silvio Rodas, a María Elena Sachero que cumplió 50 años como directora artística este año. Bueno, esto lo puedes ver en Salem Macarmelitas los viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 20. Las entradas desde 70.000 guaraníes en venta en tiquete A. Así que bueno, esas son nuestras opciones del fin de semana, entre las tantas que existen en nuestra cartelera de espectáculos. Claro, y tenemos más Marisol dentro de nuestras redes sociales, para ultimahora.com ahí pueden enterarse de más actividades. Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.